Hola, buenas tardes, el Señor los bendiga a todos mis hermanos, al pueblo del Señor. Bueno, presento a usted la hermana Vilma, amén, de Florencio Varela, dándole gracias al Señor en esta oportunidad que me ha brindado la siervo, amén, el apóstol Oroño, y bueno, dándole gracias al Señor por su vida, amén, en esta tarde, y por estar delante de la presencia del Señor, amén. Y bueno, comentándole un poquito de mi testimonio en esos momentos difíciles, amén, aliento a todo el pueblo del Señor, yo sé que es tiempo difícil en estos tiempos, que aquel que haya perdido un ser querido, amén, que descanse en el Señor su corazón, porque yo en esos momentos difíciles también estuve así y no tenía como escapatoria. Y un día me recordé de este siervo, amén, que un día conocí junto a mi esposo, amén, al siervo del Señor, y bueno, vine en este lugar y sentí como refugio en este lugar, y bueno, y aquí de a poco fui restaurada, me fue el Señor restaurando, me fue levantando para la gloria del Señor y junto a mis hijos, amén, la pérdida de mi esposo, la partida del siervo, y bueno, y aquí dándole gracias al Señor hasta ahora, gracias a los apóstoles, amén, al pastor Carlos Oroño, a la pastora Sara, que aquí yo sentí un refugio para mí, porque no tenía consuelo en ese momento, y así que aliento a todo el pueblo de Dios, a aquellos siervos, consiervos, amén, mis hermanos, que hayan perdido un ser querido en este tiempo, que pongan la confianza y la mirada en el Señor, y el corazón a Cristo, para que Él obre y haga poder y maravilla, como así hizo conmigo, y le doy gracias al Señor porque Dios usó la vida de este siervo, hoy en día que estoy en este lugar, y bueno, para Dios consolar mi corazón, porque no encontraba consuelo, y yo y mis hijos, porque con el siervo también teníamos nuestros hijos, y bueno, y a través de que el siervo empezó a pastorearnos, y que un poco así, y bueno, yo recibí consuelo para mi corazón, a mi espíritu, así que yo aliento a todo el pueblo del Señor en esta tarde, para que no bajen los brazos y se afirmen más que nunca en las cosas del Señor, y bueno, que descansen en paz, que saben que nuestros seres queridos están, en la presencia del Señor, amén, eso, así que gracias al Señor, por el apóstol Carlos Oroño, amén, que el Señor, bueno, siga bendiciendo su vida y usando su vida para restaurar las almas, y que aquellos siervos o hermanos que hayan perdido un ser querido, que compartan esto que sentía de parte del Señor, amén, que el Señor los bendiga en esta tarde, y todas las más ricas bendiciones de parte del Señor, firme y adelante.